Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escuchá la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas, descubrirá sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola amigos y oyentes de Wine Soundtrack Argentina y para el mundo. Soy Karina y hoy estamos en la provincia de Mendoza. Acompañados de Macarena Carmona, con su proyecto de bodega Desenlace Wines. Hola Macarena, contanos de qué se trata este proyecto. Hola Karina, ¿cómo están? Bueno, Desenlace comenzó en el año 2017. Yo soy cofundadora junto con Rogelio Rabino. Empezamos con dos etiquetas, hoy ya estamos con cinco en el mercado y este año seguramente agreguemos dos más. Es un proyecto boutique de una producción muy pequeña, ronda las 10.000, 12.000 botellas. La mayoría del proyecto se comercializa en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, en vinotecas especializadas y restaurantes. Bueno, contanos un poco cuáles son las cepas con las cuales ustedes vinifican. Bien, tenemos en la línea de varietales un Cabernet Franc, Cabernet Sabiñón, Merlot, Sabiñón Blanc, un corte que es una partida limitada que estamos haciendo de Cabernet Franc, Cabernet Sabiñón, Sirá, Ancelota y un poquito de Malbec. Y este año vamos a agregar dos nuevas variedades, como te comentaba anteriormente, que es una Garnacha y un Movedre de una nueva IG de Mendoza que es Canota. ¿Dónde se encuentran ubicados los viñedos con los cuales producen? Los Cabernet y el Merlot en el Peral, el Sabiñón Blanc en Gualtallarí y en Canota Las Heras la Garnacha y el Movedre. Macarena, contanos un poco sobre el recuerdo que tengas importante o vino más relevante que hayas probado. Uy, qué pregunta difícil. He probado, he tenido la suerte de probar mucho vinos nacionales e internacionales por mi carrera de sommelier y en una temporada que hice en España, en Bilbao, en un restaurante de Estrellas Michelin, me quedó grabado en la memoria un vino de Rioja del año 60, de Viña Tondoña, y me pareció fabuloso. ¿Y tu primera experiencia con el primer vino que probaste en tu vida? Y debo haber tenido 5 años seguramente en la casa de mi abuelo. Él tenía bodega, era italiano, y bueno, nos daban vino con soda, que en ese momento seguramente haya sido Malbec, pero esa parte yo no la recuerdo. Bueno, y aproximadamente ¿cuánto sale el vino que producen? Tenemos desde 650 pesos hasta 1.400. Contanos, bueno, nos contaste que viajaste. ¿Qué vino recordás de algún viaje que lo tengas, sea emblemático en tu mente? Hace unos años estuve visitando varias zonas vitivinícolas de España y me quedó grabado, no sé el motivo, sino creo que por la experiencia, la situación y el lugar, el vino Alto, creo que era cosecha 2014. Impresionante. ¿Qué bodega? Alto. Tienen solamente dos vinos, una bodega boutique, se podría decir, y tienen Alto y PS, que es la línea inferior, y al ser del rubro nos atendieron muy bien y pudimos probar los dos vinos, que son casi imposibles de conseguir en Argentina. ¿Cuál de los vinos de tu bodega te está dando mayor satisfacción? No sé si mayor satisfacción o mi preferido, pero en noviembre del 2020 lanzamos el Merlot, que es un vino que nuestros consumidores nos pedían y que tuvimos que esperar un poquito más en botella porque el Merlot de por sí es, bueno, necesita un mayor tiempo de guarda y en la línea de ese vino nosotros no utilizamos madera, así que tuvimos que guardarlo y se hizo larga la espera de casi un año y medio, pero estoy muy contenta con el Merlot. ¿Cuál es tu opinión sobre los críticos y puntajes del vino? Bien, otra pregunta difícil. ¿De eso se trata? Creo que es una muy buena guía para un consumidor que no conoce tu vino o va a una góndola y sinceramente hoy hay tantas opciones que se complica y hay hoy aplicaciones de algunas de las guías o de algunos de los críticos que pueden ayudarnos a hacer una mejor elección del vino que compremos. Como consumidor, ¿qué preferís, blanco, tinto o rosado? Tinto, siempre. Y en caso de consumir, ¿qué preferís, vino o espumante? Vinos tranquilos y me gustaría empezar con un espumante o si es con sushi, espumante. Contame, con respecto a los espumantes, ¿qué idea tenés? De los espumantes argentinos que la calidad año a año se incrementa, hay miles de vintage, vintage y en contacto con lías de 50, 60, 76 meses y las zonas se han ampliado. Antes era Mendoza, luego se amplió a Alnoa, en la Patagonia, hoy en la costa, hoy ya en Chubut, cada vez más al sur y esto nos da una siedad más elevada y nos hace recordar o parecernos un poquito más al champán francés. ¿Alguna vez en tu trayecto de la vida vinculada con el vino has tomado demasiadas copas o demasiadas botellas y has quedado con alguna resaca? Sí, he tomado muchas botellas y copas, pero lo bueno del vino es que uno al otro día está nuevo, no es lo mismo con los destilados o bebidas blancas, entonces por eso siempre recomiendo tomar vino, porque al otro día es como si nada hubiera pasado. Yo te iba a pedir una receta para la resaca, pero veo que no hace falta. No con vino, sí, con alguna otra bebida, pero la receta creo que es tomar agua y dormir. Bien, la tendremos en cuenta. Macarena, ¿qué se pierde una persona no bebedor de vino al no probar tus vinos? Yo no solo al no probar mis vinos, sino al no beber vino, creo que se pierde de una experiencia, porque el vino no es solamente la copa, sino es con quién, es dónde, es el momento en el que lo estamos tomando, que es algo que no nos ocurre cuando estamos tomando un vaso de alguna gaseosa o de agua. No hay más que la charla, en cambio el vino es un momento, una experiencia, es un mundo, y cuando uno entra en este mundo es muy difícil salir. Macarena, estamos aquí en el lugar que vinificás, que haces tus vinos, que degustás tus vinos, y de repente aterrizan en este espacio unos extraterrestres. Corres rápido, entras a la bodega, ¿y qué vino le traes para degustar? Les traería un blanco, solamente porque me los imagino de color verde a los extraterrestres, y tal vez les guste, pero no se me ocurre otra cosa. Bueno, contame, en cada vendimia siempre hay historias diferentes, experiencias diferentes, ¿qué cosas se repiten y qué cosas hay de nueva? Se repite el estrés, la cantidad de horas de trabajo, la vendimia, tal vez algunos procesos, y las cosas nuevas con las que tenemos que lidiar en todas las vendimias, por lo general es el clima, años lluviosos como este año, como 2016, 2017, el año pasado, que tuvimos como novedad al famoso COVID, que nos hizo adelantar la vendimia, que por sí estaba adelantada, apurarnos, intentar terminar lo más rápido posible, porque no sabíamos qué iba a pasar, en su momento estábamos como actividad esencial, pero no sabía cuánto iba a durar, si iban a cortar y se nos iban a podrir las guas en el viñedo, la verdad que fue un año extremo, con bastante estrés y con algo que nadie se hubiera imaginado. ¿Tenés algún ritual de buena suerte para cuando comienza cada cosecha? No, pero tal vez tendría que implementarlo, no haría para nada mal. ¿Algún signo de augurio para cada año? No, sí tengo colgado mi pulsera roja con el ojo de la envidia siempre, tengo una cruz en el auto, tengo, bueno, sí, algunas, no sé si son cábalas, pero cosas que me hacen sentir segura, algunos santos o vírgenes o estampitas de algún lugar que visité, como Santa Rita, la Virgen de Lourdes en Francia, la Virgen de la Macarena, sin embargo no voy a la iglesia, pero siento como que nos ayudan y están ahí. Macarena, algunas personas leen las hojas de té, otras personas leen el fondo de una taza de café. Si pudieras leer el fondo de una copa de tu vino, ¿qué te gustaría que revele? Por suerte y en las experiencias que tengo, la gente que veo tomar mi vino, suele no quedar nada en la copa, eso habla bien y me pone muy contenta, pero ¿qué podría revelar? Tal vez el estado de ánimo de la persona en el momento que lo tomó y que quede una carita feliz porque seguramente está contento. Cuando eras niña, una pequeña, ¿qué querías hacer cuando fueses grande? Pasé por todas las etapas, odontóloga, cirujana, abogada. Antes de estudiar la carrera de sommelier, estudié diseño de indumentaria, hice la tecnicatura en turismo y hotelería y justamente en la carrera de turismo y hotelería fue que una de las materias era no turismo y me volví loca, me hizo acordar a mi abuelo a mis fines de semana en su bodega y decidí que sí o sí tenía que hacer algo relacionado. Así que me fui por el lado de la sommeliería, que lleva mucho servicio y mucho contacto con la gente, que es lo que me gusta, que es para lo que me he preparado, hablo idiomas y demás, así que... así. Bien. Cuando no estás trabajando, ¿qué haces en tu tiempo libre? Solemos ir a comer, me gusta ver Netflix como para distenderme, leer algunos libros, jugar con mi perrita y visitar. Solemos hacer viajes cortitos, visitar lugares dentro de Mendoza o si podemos ir fuera de la provincia también. Sobre todo viajar es lo principal. ¿Quién es tu cantante o grupo favorito en la música? Eso es bastante contradictorio porque tengo mi cantante favorito, que es Garcona, y mi grupo favorito, que es Babasónicos, que no tienen nada que ver, son pueblos opuestos, pero bueno, como mi personalidad también bastante intrépida y buscando siempre cosas nuevas, así llegaba a Babasónicos. ¿Has visto alguna película relacionada al vino y tenés algo para contarnos? Sí, he visto varias y me gustó mucho el documental SOM, que está en... bueno, no sé si sigue estando en Netflix, pero se trata de sommeliers rindiendo una certificación internacional, el nivel 4. Yo tuve la suerte de poder rendir el nivel 1 y nivel 2. Lamentablemente en Argentina, al estar tan lejos, solamente se pueden rendir estos dos niveles. Y no, esos nervios que ves en los participantes, que es algo que por lo que has pasado, me tocó participar en... bueno, quise participar en el concurso de Mejor SOM de Argentina en el 2019 y no paraba de acordarme de esa película. Y bueno, esos nervios, esas ganas, el estudio interminable que con mi grupo de estudio nos pasó, fue un mes y medio súper intenso que básicamente nos dedicamos solamente a estudiar y bueno, ver que no éramos los únicos, sino que se ve reflejado en todas las personas que están estudiando esta profesión, que para la gente que no conoce lo que es un sommelier, puede parecerle que somos unos borrachos con título o que es una carrera fácil, que no lo es porque no solamente estudiamos de vino o de vinos del país donde estudiamos la carrera, sino que es de absolutamente todas las regiones del mundo, todos los productores del mundo, los suelos, bebidas, destilados, carne, té, tabaco, chocolate y demás. Así que SOM me dejó muy marcada y recomiendo a full ver ese documental. Para una noche realmente romántica, ¿qué vino pedirías? Pediría dependiendo también de la comida o si no hay comida. Si no hay comida me iría por algún vino sin madera, algo fresco, elegante, fácil de beber y si estamos con un ojo de bife o un asado, me iría con algún vino de Bordeaux, con su paso de madera, con su cuerpo, con sus años o algún carnet de napa, añejo. ¿Sos fan de algún equipo deportivo? No, soy de Boca por elección familiar creo, pero fan no. Y si Boca gana un campeonato, ¿qué botella de vino le regalarías? Sé que tienen un vino los chicos de Boca, pero les regalaría de nuestros vinos una partida limitada. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste en el trayecto de tu vida? Aprender a escuchar y después hablar. ¿Y qué consejo no darías a nosotros? Que tomen mucho vino. ¿Ese consejo? Creo que se lo deben dar todas las personas que entrevistan, seguro. Ese consejo nos gustó mucho, lo tendremos en cuenta. ¿Cuál es el mayor logro en tu trabajo? En mi trabajo, o en mi carrera, me diría por el lado de mi carrera, fue graduarme de la carrera de sommelier con titulación de la Universidad de Locancagua y el set de Barcelona con honores, con uno de los mejores promedios. Y fue rendir la corte, el Certified de la corte, también con el mejor promedio, becada. Y el último y más orgullo que tengo personalmente de mis logros es haber quedado cuarta en el concurso del mejor sommelier de Argentina 2019 porque, sinceramente, fue muy poca la preparación que tuve, un mes y medio, y nunca me imaginé llegar a ese puesto. Así que, sincera, muy, muy orgullosa de eso. Y algo también inesperado. Felicitaciones, Macarena. Macarena, ¿una mesa sin vino es como...? Como una finca sin vino. Bien, bien. Macarena, ¿qué sucede si hay un personaje del Jet Set que está en un restaurante muy importante, en una famosa avenida? Hay muchos fotógrafos y está tomando un vino. ¿Cuál de tus vinos quisieras que fuera? Creo que cualquiera que sea de desenlace me haría orgullosa. Sinceramente, estamos contentos con todas las etiquetas. Siempre hay uno favorito, pero por alguna razón en particular. Antes fue el Cabernet Franc, pasó a ser el Sauvignon Blanc. En realidad, todos mis vinos en algún momento fueron mi preferido. Y como el último en salir fue el Merlot, tal vez elegiría el Merlot, pero sí es cualquiera de los otros. ¿Y quién es el beat del Jet Set que te gustaría que lo esté tomando? Y me gustaría que sea alguien con muchos seguidores para que las ventas de vino aumenten mucho. Bien, lo tendremos en cuenta entonces. Macarena, ¿te vas a ir a una isla desierta o tal vez al espacio? ¿Qué tres vinos llevarías contigo? Bueno, si me voy a una isla me llevaría blancos frescos. Y si me voy al espacio vino tal vez un porto, algún Riesling alemán con una buena acidez y un Pinot Noir de la Borgogna. Te vamos a acompañar al espacio. Vamos contigo. Bueno, Macarena, ahora llegó un momento donde hay un pequeño juego, donde yo te voy a nombrar algunos varietales y los vas a acompañar con música, con algún intérprete o alguna canción que te venga a la mente. ¿Tengo que decir el nombre de la canción? Como quieras, o si no el intérprete o un grupo que... Bueno, o género puede ser. También, sí, por supuesto. Por ejemplo, si yo te digo Malbec. Malbec. No sé, los chalchaleros. Bueno, si yo te digo un torrontés. Un torrontés me quedaría con... Ay, qué preguntas difíciles han armado, pero a ver, un torrontés. Bueno, con alguna canción de Bada Sónica. Bueno, y si pensás en un Merlot. Un Merlot con Arjona, alguna canción bien deprimente. Para terminarnos rápido la botella, digo. Bien, bien. Y si pensamos en un Cabernet Frank. Un Cabernet Frank. La verdad que amo el Cabernet Frank, así que con la banda preferida del que esté escuchando el podcast. Muy bien, excelente tu respuesta. Ahora te voy a dar una para que vos seas parte ilustrativa de esto que dice que vas a pensar en una cepa y la vas a acompañar con música. Un Cabernet Sauvignon con mucha madera, con Daft Punk. Muy bien, Macarena. Bueno, Macarena, contanos. Para ir terminando la nota, ya terminamos. Contanos de qué forma la gente puede encontrarlos a ustedes en un sitio web. Cómo pueden informarse sobre sus vinos. Bien, tenemos nuestra web que es www.desenlacewines.com.ar Desenlace Wines en Twitter o Instagram y Facebook. Bueno, Macarena, ha sido un placer visitarte. Encantados con tus vinos. Realmente una experiencia única. Te felicitamos y el proyecto nos parece excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación y tenernos en cuenta al ser un proyecto tan pequeño. Sin embargo, pequeño, pero con muchas ganas, muchas fuerzas y mucha alma que tiene este proyecto más que todo. Felicitaciones. Gracias. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina. Para más información y actualizaciones, visita winesoundtrack.com.